Este episodio es presentado a ustedes por Creamos oportunidades inmobiliarias Miami es tu inversión Bell Power El poder está en la calidad Ovolí, vive tu experiencia Ovolí Lidotel Venezuela, tus hoteles en Venezuela Incercom, cámaras de seguridad redes y proyectos de tecnología certificados High Vision San Bilito Sport Bar La más fría del golfo Pero yo te tengo que decir algo a ti Yo no te voy a preguntar nada Tú sabes cómo es el programa Pero soy portavoz de muchas voces Venezolanas que te admiran Y te quieren y te respetan Y que has hecho reír a tanta gente Y sobre todo En esta época Que es tan difícil Y sobre todo Aprovechando la nostalgia Porque tú recuerdas El día a día De una Venezuela Que Sufría Sin saber lo que era sufrimiento Y gozaba Sin saber lo que era la felicidad Todos lo tenían Y no lo sabían Y no lo sabían Por el aislamiento Obviamente Venezuela creció Aislada Nosotros éramos otro planeta Y nosotros pretendíamos Saber cómo era la vida afuera Y especulábamos Pero no lo sabíamos Hasta que viajamos Cuando viajamos Encontramos Todo lo que no esperábamos encontrar Y hoy en día La gente tiene una percepción Muy distinta Del mundo A través de su propia experiencia Porque nadie aprende Una experiencia ajena Y una percepción Muy distinta De la Venezuela Que tuvimos En algún momento Entonces por eso En nombre de toda esa gente Que no te llega Pero me ha llegado a mí Para hablarme de ti Gracias Nacido en Caracas Un 12 de diciembre De 1977 Y egresado De la UCB Como periodista En 2002 Este incansable Comediante folclórico Pero muy internacional Y cuyo nombre completo Es George Harris González Shaw Es nuestro invitado Para el episodio de hoy De Cuéntame la Vaina Cuando se fue a Madrid Se encontró con el humor Pero antes Trabajó en el metro Fue mesonero Y hasta cobraba Por aplaudir En espacios de televisión Pero hoy Más conocido como El George Harris Son miles y miles Los que pagan Por aplaudirlo a él Es un honor Tener con nosotros Al gran impulsor Desde su teatro bar De la nueva ola Del stand up del país George Gracias por venir Y cuéntame la Vaina Yo una vez dije En una entrevista Yo no puedo Concebir felicidad Sin risa O sea Tú no puedes decir Como el tipo de Canadá Yo soy muy feliz aquí Aquí estamos llenos De felicidad Aquí yo tengo de todo Tengo trabajo Tengo todo Y dicen ¿Verdad mi amor? ¿Verdad? Sí, sí Somos felices Eso no es felicidad No me mientas Felicidad es estar Como ustedes Pero riéndote Es así Es verdad Tienes toda la razón La gente busca La gente busca Como una especie De momento feliz Que se parezca A los cuentos de hadas Así que todo fluye Vuelas Estás por los jardines Recoge flores Y frutas Y no existen los insectos No existen los ladrones No existen los políticos No existen los políticos malos No, la felicidad no es así La felicidad es ese momento Donde estás donde quieres Con los que quieres Y te ríes Y logras reírte Hasta de lo malo Claro Hasta de lo malo Bueno, es que hay gente Tú has visto que En cualquier país del mundo Una señora se cae En la acera Y todo el mundo Corre a ayudarla Nosotros no En Venezuela la ayudan Pero están riendo Claro Se están riendo Y hay alguien que no puede ayudarte Porque se está meando Ya va, ya va Ya va, ya va Yo te voy a ayudar Pero ya va, ya va Es que te fuiste de platanazo Pero ayúdame Ya va Eso es felicidad Sí, sí Hasta burlarse de eso Hasta lograr reírse de eso Hasta lograr reírse de ti mismo Yo una vez me caí en la calle Este Había Este Un perro Que corría mucho Que era en mi Pero yo corría mucho Más que el perro Y entonces Yo arranqué a correr Y el perro para atrás Yo no me iba a dejar En casa por el perro Y el perro venía Y entonces yo tenía un zapato Que estaba de moda Y yo no tenía para comprarme Esos zapatos Pero me habían regalado uno Y ya estaba un poco usado Y tú sabes El zapato como se ve Un caimán Que se abre así Se le venció la pega La pega Se abrió el zapato por aquí Se me pegó del piso De este lado y medio Del platanazo Frente a un abasto Por ahí por la avenida Fuerzas Armadas Y rodé así Y claro Rodando de pecho El perro me alcanzó Se me cayeron los botones En la camisa Bueno Una caída Aparatosa La risa de la gente Era el mayor dolor Era la risa Claro Claro Yo estaba una vez montado En un autobús Estamos grabando Estamos montados En un autobús En frente a mi casa En el cafetal Y yo tendría como Yo estaba como En cuarto año Echelato Era muy flaco Muy flaco Y entonces me montó En el autobús Con unos Walkman La época de los Walkman Y entonces me montó En el autobús Y eso a full Y entonces yo Me agarré mi tubo Y iba para el centro comercial Y pasa un loco Frente al autobús Pero yo estoy con mis Walkman Y el loco Se queda como Viendo la gente Adentro del autobús No sé si para pedir plata Si para ver Para ver quién está montado En ese autobús Nos paramos en la esquina Y el loco Le grita al autobús ¡Ese catire! Y claro Todo el mundo Voltea hacia mí A verme Porque estoy de pie Y yo como que En mi Walkman Yo estoy en mi Walkman Estoy en otro universo Soy una gente Que no conozco Y el tipo Vuelve a decir ¡Ese catire! ¡Ese catire está amarillo! Pero de la nada ¿No? Y entonces la gente Empieza como medio reírse Bueno, pero este loco Conoce a un señor De la calle Y que conoce a este tipo ¿Qué le quiere decir? ¡Está amarillo Por falta de mujer! Mira Todo el autobús Empezó a reírse De una manera descomunal Eso en ningún país Del mundo hubiese pasado Eso te pasa en Georgia Que hay un señor loco Que se para Frente del autobús Y le dice a alguien Adentro del autobús Y la gente se queda callada Como yo no tengo Nada que ver en eso Pero todo el autobús Y la gente me hacía Así codazo ¿Tú lo conoces al loco? Y se reían O sea, eso Aparte de que Uno le puede pasar Una 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 historia triste O Una vergüenza Porque de cada noche Yo me caí frente Una vez a un metrobús Y me pasó igualito Mi caída fue aparatosa Venía del liceo Y venía con la tabla De dibujo técnico La mochila Y me caí Y nadie me ayudó Hasta que el señor Del metrobús dijo ¿Te vas a parar o me voy? Pero era el ahogado De risa ¿Te vas a parar de ahí O me voy? Ya nos vamos Y yo me fui parando Con toda mi mochila Y mi cosa Y el venezolano Logra reírse de cosas Sean dramáticas o no Pero logra reírse Y crear una empatía Con el otro Totalmente desconocido Puede ser un autobús Un supermercado Crear una empatía Que es solo nuestra Eso uno lo descubre Como acabas de decir Porque como uno viaja Uno se da cuenta Ay, todos somos hispanos Todos somos iguales No tiene nada que ver Claro, y muy circupecto O sea, por ejemplo Y sin tirarle a nadie Porque esto no desmerita La palabra de otro Porque este programa Lo ven otras nacionalidades Uno va a Bogotá Y la gente es mucho más seria Más circupecta Más bueno Más integrada a su clima México Pero hay otras también Que son muy cómicas Pero los dominicanos Son cómiquísimos Y se parecen mucho a nosotros Sí, sí, sí Todo el Caribe en realidad Y en España Hay una gran diferencia Por ejemplo Los andaluces Son como unos maracuchos Exacto Pero los madrileños Son distintos Total Y los de Barcelona Los catalanes Y los gallegos Son muy reservados Y no, no, no O sea, no son gente De conocer gente En supermercados como uno Que uno conoce a alguien Por preguntarle algo Mira, señor ¿Dónde es que queda la cola? Ay, mi amor, allá Pero yo hice la cola No vayas a hacerla Y mi amor Que hoy en día Es a que no es sexual Exactamente O sea, es que hay una tan loca Goyo Me recordaste que Uno Digamos, los venezolanos Al indigente Le hice loco Claro O sea, desde niño Probablemente hoy en día Haya cambiado el término Pero cuando yo digo Cuidado que ahí viene un loco Y no era un loco Era un indigente Y me recuerdo mucho De Claudio Nazoa Que él dice Que él se iba a meter a loco Que no sé Yo creo que no le faltaba nada Y entonces dice Sí, me faltas pelo Porque tú te metes a loco Y lo primero que te metes a hacer es pelo Pero los locos son todos peludos Todos No hay locos calvos Locos calvos Eso no existe Es verdad, es verdad Entonces tú te metes a loco Y tal vez se te quita un poco De preocupaciones Y te empiezas a salir pelo Ya no hay estrés Sí Ok, no me voy a ir Hasta que no te suscribas Dale pues No, no, no No es que hagas Es que te suscribas Y le das like Y le das a la campanilla Para que te avisen Cuando hay videojuegos Yo creo que tienen que investigar Esos tipos que hacen el minoxidil Y todas esas vainas Para crecer pelo Investir en a los locos Ya, ya por ejemplo Hay muchas cosas Y lo que tú dices Tienes toda la razón Hay muchas cosas que uno O se decían antes O uno creció Diciéndola Por ejemplo A los 80 Que uno decía loco Y así Uno definía muchas cosas en la vida Que ya no se pueden decir Y son Y el humor es uno De los que más ha sufrido con eso Porque yo crecí contigo Yo crecí viendo tus personajes Yo no crecí mucho Y yo recuerdo de La Rochela Que para mí era Uno de mis programas favoritos Hablaban con una libertad Que quizás había una censura Porque en la televisión Bueno, no se podía decir groserías No se podía decir esto No se podía decir lo otro Pero habían otras libertades Que hoy sabemos Que no se pueden decir Y menos en medio de comunicación O sea Cómo tratas a las nacionalidades Cómo tratas a ciertos En temas sexuales O ciertos O sea Cómo tratas temas De diversas cosas Que ya no se pueden decir Uno a veces dice cosas Que la gente en el público Se ofende Bueno, en La Rochela Hubo cambios Pero sistemáticos Prácticamente De programa a programa O sea Mira Las pistolas Eso es real Eso hay que quitarlo Ok Primero pistolas de agua Ah bueno Hacía el programa Con pistolas de agua Nosotros mismos nos reíamos De tener la pistola de agua Eso cosa le daba más Más raro Más risa Y después no Mira Ni siquiera las de agua Bueno Con la mano así podemos Sí Entonces Con la mano Y cosas así Hasta que ya dijeron Mira no De la mamá del gallo O sea Sin arma Ah bueno Sonidos Y poníamos sonidos De disparo Y no se veía nadie Disparando Sino los sonidos Digamos Cuando se hace la ley Se hace la trampa Claro Claro Y nosotros hicimos Muchas veces Hay gente que tiene Su propia censura Hay gente Comediante Que me ha dicho Mira yo nunca Voy a decir esto Esto no lo toco Porque no me parece Bueno Perfecto Y hay censura del canal También Digamos La censura del canal Todos los canales Censuran Claro Obviamente contra sus Patrocinantes Contra sus Anunciantes En contra de cualquier cosa Te lo van a Te lo van a prohibir Pero ahí está la inteligencia Del comediante O sea Lo voy a decir Y no te vas a dar cuenta Claro Y me voy a reír Y voy a reír junto a ti Y me vas a decir Que qué bueno fue eso Y qué bueno fue Sí Bueno Una vez Este Prohibieron Mira Este Pueden meterse con Lucinchi Pero no con Blanca Ibáñez Imagínate tú Claro Porque realmente decían Que ella era la que mandaba Cuesta Cuesta Decirlo Entenderlo Y entonces Ok Ese era un presidente muchacho Antes de esto que hay en el país ahora Había otro presidente Y era médico Pediatra O sea Qué absurdo ¿Verdad? Bueno Total es que Se prohibió decir eso Y entonces Carlos Sicilia Inventó un sketch Donde había una Una señora de servicio En una casa Que era la encargada De cuidar al niño Y entonces El papá Del niño Viene de la calle Todo lleno de barro La señora se llamaba Blanca Y decía Mira Será mejor que llames a Blanca Y bañes a este niño Tú sabes que tú dijiste Algo muy importante Que yo quiero resaltar Cuando me dices Oye Tú has viajado mucho Y todo esto Yo creo que hoy Estamos viviendo Con el humor Algo que nunca se había vivido En el mundo O sea Yo nunca había visto Comediantes Y por tantos lugares Hoy tú ves que los comediantes Giran En sitios increíbles Aparte Porque nuestra gente Está en todos lados Y la diáspora es muy grande Pero yo siento que hay Una fascinación Del público con el humor La gente quiere Hay una necesidad De risa Una necesidad De Como ir para un concierto de rock Yo me acuerdo Cuando yo estaba chamo La gente se moría Para un concierto Para un cantante Una banda Cuando iba Luis Miguel A Venezuela La gente desmayaba Bueno Yo digo Va Luis Miguel Y ponían el disco En la casa Cuando se estaban vistiendo Estaban arreglados Para el concierto El mismo disco Lo sacaban Y lo metían en el carro Mientras iban Para el poliedro Y después en el poliedro Por los parlantes Del estacionamiento Estaba sonando La misma canción Que vienes oyendo De la casa Y entonces Llegabas al poliedro Y Luis Miguel decía Hoy traigo mi nuevo disco No, no Es la canción Que yo tengo La que vengo escuchando La que vengo escuchando Entonces Eso es injusto Con el comediante Tú vienes oyendo El comediante Un poco de rutinas Un poco de cosas Y entonces Ahí sí le exige Algo nuevo al comediante Claro Una rutina nueva Sí Es verdad Pero bueno Pero hoy la gente Hoy la gente paga Entradas que nunca Se vieron antes Y no solo digo No lo digo por venezolanos Yo ahorita acabo de estar En un festival del humor En España Y bueno Ellos también tienen Sus propios comediantes Famosos Y muy famosos Gente que a veces Uno se le escapa del radar Porque bueno No estamos en el mismo país No estamos en la misma cultura Pero gente joven Y me sorprendió Y me sorprendió Porque vi un par de ellos Que llenan lugares enormes No solamente comediantes Ahora también tienen Esta modalidad De hacer los podcasts Entonces dos chicas Que hacen un podcast Que es famosísimo Y llenan 14 mil personas En un estadio enorme Que solamente llenaban bandas Que solamente se presentaba música allí Y ahora son Y la gente es en línea ¿Y cuánto? No, yo compré la entrada De 60 euros Porque esa es mi favorita Esa gente no va a cantar Te va a hablar Pero la gente Hay humor Y se ríen Sí, bueno El humor tiene cierta dificultad Para hacerlo en sitios muy, muy grandes Porque cuando tú vas a oír una canción Probablemente te la sepas Y digamos El que va a oír a Juan Luis Guerra En una broma de 15 mil personas Oye el comienzo de la canción Y ya no necesita saber Qué es lo que dice la canción Pero al humorista Tienes que entenderlo todo Y su movimiento Y su movimiento Entonces Si tú te tocó allá Por los bleachers Y el humorista está allá Tú no lo ves Entonces te ponen una pantalla gigante Entonces Para una pantalla A veces lo veo en mi casa Claro Entonces Cuesta más ver un humorista En un sitio tan grande Pero sí se ha acrecentado El interés por el humor Y yo creo que hay dos factores Uno es ese que tú dijiste O sea la necesidad de humor Después de ver los beneficios Que otorga el humor Para el ánimo Para el cuerpo Para el espíritu Y todas esas cosas Y el otro es Que ya se está considerando el humor Como un arte Como algo que no todo el mundo Sabe hacer Y sobre todo Cuando aparecen Ciertos personajes Sin ningún talento Para el humor Y se dicen humoristas Y se dicen humoristas Y viven Digamos De un supuesto humor Porque hay gente que Bueno Lo celebran Entonces Es como Digamos Es como la reggaetonización Del mundo O sea El mundo se ha reggaetonizado Un poco En muchos aspectos Entonces Hoy en día Hay cantantes Que ganan premios Como cantantes Pero no afinan Y no cantan Entonces De eso Hay mucho Estamos llenos Pero además No solamente eso Porque bueno Hay gente que no En los ochetas También había gente Que no afinaba Y tú decías Bueno Pero al menos así Pero tienen su show pequeño Pero es que ver estadios En completo Una cosa que cabe 80 mil personas Récords Es que No Dos Uno no alcanzó Dos funciones Y entonces Con unos Despliegues de producción Porque las producciones son Como que Resucitó Michael Jackson O sea Está otra vez vivo Y está gordo Agarró kilos O sea Un estadio En que se Vienen abajo Se está refiriendo a Y tú Y tú los ves Y tú dices Yo O sea Es decir Yo no tengo Yo no sufro De envidia de nadie Que llene un estadio Ni nada de eso Porque bueno Como dicen Si San Pedro Si yo te lo digo Que San Pedro Te lo bendiga O sea Que chévere Que te está pasando Lo que digo es Wow Que realmente pasó Con la música O sea Que realmente pasó Con ese género Que era Era un género Tan admirado Tan admirado Entonces Te das cuenta Que hoy Cualquiera Puede cantar Si Y igual pasa Con el humor Yo creo que El tema De las redes sociales Que de un lado Sirve muy bien Oye Porque nos permite A todos Tener una Yo no vengo De la televisión Entonces Si yo hubiese Dependido de la televisión Todavía Yo no sé De dónde estuviera Trabajando Ahora mismo Porque Las redes sociales Me dieron la oportunidad De poder hacer Lo que no Hice en televisión O no hice en cine O no hice en teatro O sea Es decir Hacer crecer mi arte Pero yo siento Que también Las redes sociales Le dan El espacio A un montón de gente Que tú cuando analizas Analizas el trabajo Del otro Como me imagino Que analizarán el mío Y eso es humano Eso es no natural Tú te das cuenta Oye Pero aquí realmente No hay fondo Hay forma Pero no hay fondo No hay contenido Bueno Yo he visto algunos Que tienen la técnica perfecta Depuradísima Y perfecta Que digo Mira Esto está perfecto Aquí está la premisa Tú desarrollas Haces una estampa Recreas El sitio Y todo Y hay un remate El único detalle Es que no produce risa Y entonces Para mí Es Lo primordial Pero para muchos De ellos Es Yo hice la tarea Claro Yo hice la tarea Yo soy bien Entonces yo soy humorista Y no, no Ese detalle Siempre es importante O sea Tú tienes que hacer reír Tú tienes que oír La risa del público Y la risa franca No la risa De tus familiares Amigos y allegados O sea Tiene que ser la risa Del gran público Del libre De que O sea Lo que vas a hacer reír En el entorno escolar En el bar En el bar Donde tú siempre vas Tienes que hacerlo En tu cupita Y tienes que hacerlo En San Juan de los Morros Y tienes que hacerlo En Virongo En todo eso Sí Tú tienes que hacer reír A la gente Entonces ahí Tú eres un humorista Ahí tú eres un comediante Este Puedes dedicarte a esto Vas a triunfar Te va a ir bien Te auguro que te va a ir bien Pero Si te Circunscribes A un A un entorno Favorable Te va a costar mucho Superarte a ti mismo Mejorarte Avanzar Progresar Este Yo se lo digo a estos chamos Porque Este Hay unos que tienen un talentazo Un talentazo Gente que encuentra Comedia Donde No la hemos encontrado Los viejos Son geniales Pero hay otros que Redundan sobre el tema Y empiezan a hacer La tarea O sea, mira Aplican matemáticas Física y química Ciencia Y ya Y aquí está hecho Está perfecto Pero no da risa Ahora Hacemos en ¿Tú has dado talleres De comedia? No talleres completos A mí lo que me invita Leotero Con Con Domingo Mondongo Con Jorge Parra Es A participar De un diplomado De humor Ok Y en ese diplomado De humor Yo doy dos clases Dos clases Nada más dos horas Y entonces En una doy Todo lo que no es estando Y en otra doy La trascendencia Y es que Mucha gente Se acerca Al humor Con la Necesidad de trascender O sea, yo quiero Es fama O sea, yo quiero Es fama No lo logré como cantante No lo logré como Como arquitecto Pero lo voy a lograr Como Como bailarín O como actor O como lo que sea Exacto Y entonces Cuando yo los veo Dice Oye, se perdió Un buen arquitecto Claro Porque has podido hacer Otra cosa Pero Pero por eso Porque la necesidad Es de trascender Y que también Se complementa Un curso con el otro Porque el de todo Lo que no es estando Te retrata La vida Del humorista Que está Que es Después que Antes de entrar al escenario Y después que sale El escenario O sea, la relación Con el mundo Con los medios De comunicación La relación Con las promociones La relación Con la escogencia De las producciones Con Con las entrevistas Importantísimo O sea, qué es lo que vas a hacer Cómo vas a contestar Cómo debe ser tu actitud Frente a eso Entonces la gente dice Oye Esto no lo dijo nadie En todo el curso Y entonces En las dos horas Yo digo Por eso que se lo estoy dando O sea, qué vas a hacer Cuando se te rompe El botón de la camisa En el show Porque todos los comediantes Subimos de peso Sí, sí Definitivamente Definitivamente Entonces va a haber Un momento que Menos bólido Que fue el momento Que rebajó Claro Yo nunca tomé Ningún curso De comedia No había O no lo encontré Nunca lo encontré Pero es interesante Ver O sea, por lo menos Estar frente a figuras Importantes Que tú digas Bueno, este señor Tiene toda la Toda la licencia Para decirme a mí Cómo Primero si le gusta Mi trabajo Yo creo que es importante Cuando 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 uno Por ejemplo Es un país Que nosotros no tenemos Una escuela De humor Como en otros lugares Como en este Por ejemplo Que aquí los gringos Pueden entrar a una escuela De humor Y hacen no solamente Stand up Aquí la gente Entra a una escuela Y termina bailando Tap Y haciendo Clases de no sé qué Y acentos O sea, hacen muchas cosas Y estoy justamente Leyendo Una biografía De Barbara Streisand Y cuando esa señora Empezó En el año 1500 Hacía Hasta clases de humor En donde ella decía Pero yo no le doy risa Nunca me he dado risa Y Y Y le hacían Tener clases Hasta de humor Hasta que ella descubrió No, mira Lo mío es cantar No me pongan Pero es que el gringo Es de comedia El gringo No es de telenovela Nosotros siempre fuimos De telenovela Sí Ahora estamos Despertando A la comedia Este Obviamente Si vas a lo básico Dice ¿Qué prefieres? ¿Reírte o llorar? Claro O sea No El gringo Siempre estuvo Del lado De la comedia De la comedia De situaciones De las series De televisión De comedia Y en un mercado De 300 millones de personas Por supuesto Que nadie se va a morir De hambre Montando una academia De humor Y si lo haces bien Te va a ir Te va a ir muy bien Pero así como Los Los cursos De actuación Ayudan El curso de humor También Sí El curso de humor Ayuda mucho a la persona Así te dediques A ser pastor de iglesia O sea Te ayuda El curso de humor En este momento Los actores americanos Quienes Quienes Coquetean De alguna manera Con el humor Ganan más Que actores Que son solamente De drama O sea Porque la gente Por ejemplo Prefiere una Jennifer Alliston Que viene de Friends Que tiene todo Un personaje construido De muchos años Que ha tenido Una relación Con el humor Y que aunque De repente La contraten En una serie Donde hay drama Ella va a tener Ciertos cositas En donde la gente Va a sonreír Va a A esgrimir Una sonrisa Que de repente Un actor Que solamente Sea dramático Y que sea una cosa Pesada Y que siempre sea lucro Y aunque sea muy buen actor Los actores Por ejemplo El fenómeno Que ha pasado Con Sofía Vergara En este país Es eso justamente No solamente No solamente Que es una mujer Muy bella Y una mujer Talentosa Y alta Y espectacular Y todo lo demás Y con ese acento cómico Sino que ella se fue Por el humor O sea Es una mamacita Cómica Que es algo novedoso Claro Porque siempre Las mujeres bellas Son como Serias Tal Y bueno Así era En la rochela Las mujeres No querían Hacer comida Porque se afeaban Y después no le iban a llamar De la telenovela Claro Pero gracias a que ella Entendió Que eso no tiene nada que ver O sea Tú tienes que ponerte Como necesites ponerte Para hacer reír a la gente Claro Y después vuelves a ser tú El desdoble Los personajes Que tenían transición Esos eran los super Los personajes Que era sabroso hacerlo Por ejemplo Yo hacía uno Que se llama El macho que se respeta Que era un tipo Que era el clásico Engolaba la voz Porque los machos Engolaban la voz Y una cerveza en la mano Para arriba y para abajo Y siempre Es que yo hago Lo que me da la gana Hasta que llegaba La mujer Cuando llegaba la mujer La transición Era demasiado violenta Porque era un niño Él se volvió un niño Ellos son mis amigos Yo quería estar Cállate Entonces la gente gozaba Con eso Y yo lo gozaba también Yo disfrutaba más Grabando El macho que se respeta Que cualquier otro De los personajes Porque era una oportunidad De hacer una actuación Que es lo que Lo que quiere uno De verdad Del mundo Del actor Bueno Lo que es injusto Es que tengamos Tan pocos humoristas Con Oscar Por ejemplo O que hayan tenido Que hacer una película Dramática Para que le pare en bola Como actor Sí Como Robin Williams Como Tom Hanks Como toda esa gente Que eran extraordinarios Comediantes Y bueno Es muy cómico Te adoramos Te queremos Pero ni te vamos a pagar Ni te vamos a dar premio La palabra es inversión La palabra es futuro Y todos queremos De alguna forma Invertir Para en el futuro Tener algo seguro El problema es que No estamos acostumbrados A tratar Con los inversionistas O no estamos acostumbrados A tratar Con la gente Que presta este servicio Por eso Tú que me conoces Yo te recomiendo A Alexander Y Marilyn Martins Miami Es tu inversión Ellos son los que Te van a ayudar No solamente Para tu compra Sino también Para tu alquiler Para el desarrollo Y por supuesto Para la administración De tu inversión Miami Es tu inversión Punto com Comunícate con ellos El Jim Carrey Jim Carrey Él siempre Lo denuncia De alguna manera O sea Lo pone en el tapete O sea He hecho películas Con una trascendencia increíble He trabajado en el drama He trabajado en el humor Y yo nunca he sido premiado Nunca he sido premiado Porque no He sido taquillero La gente me busca Yo lleno las salas de cine Pero la gente no No O sea La academia No respalda No respeta el humor Cierto Pero si en este país No se respeta el humor En Latinoamérica Es todavía mucho más Cuesta arriba Yo siento que en Latinoamérica El humor No tiene la importancia Que merece En ciertos países Como Argentina Que lo toman en cuenta Los humoristas Entonces son animadores Son Bueno Argentina es envidiable Sí Lo que han hecho Los llevan al cine Son directores de teatro Son gente Con mucha prominencia En nuestros países Yo siento que el humorista Es visto como un payaso A veces O sea Como Tiene una cosa Como de burlesca Como Ah pero que tú eres cómico Yo creo que es Yo lo resumo Con una anécdota Que bueno Ya lo he dicho Yo sé que es la dillera Que le diga otra vez La misma anécdota Pero cuando yo empecé Yo trabajaba No trabajaba Sino que me iba Por una taca Con los amigos Y el amigo Súbete ahí El pianista Que te presta el micrófono Para que nos eche unos chistes Y yo me subía Echaba los chistes Y las invitaciones Y claro Estaba el grupo Que me brindaba La cerveza a mí Y estaba El resto de la gente Que vino Y no se esperaba eso Y se sorprendían Nadie sabía Quién era yo Y entonces Cuando me sentaba En la mesa Venía el portugués Y dice Mere ¿Qué vas a hacer El viernes? Y yo El viernes No Aquí yo no estoy haciendo nada Pero para que te vengas Porque viene más gente Y entonces Te vengas Y te dices Los chistes Ay cuánto me vas a pagar Y dice No foda Apagar Apagar por esa vaina Que tú vas a cobrar por eso Te doy dos cervezas Claro O sea No es culpa de él No, no Es la cultura Es la cultura que te dice Cómo se le va a pagar A un individuo Que lo que hace es joder O lo que hace es subirse A ella A echar vaina Eso no Eso no amerita nada Hoy en día Se sabe Que tú No solamente tienes que Tener un talento Para hacer reír Si no tienes que fajarte A escribir A anotar A desarrollar A cuadrar A unir A buscar ideas Y hacer cosas Para poder subirte a joder Claro Y que eso Y que además Eso involucra Muchísimas cosas La gente La gente cree que eso Es como No sé Como algo Que te sale en el momento Como una inspiración Ay te está inspirado Entonces él va Él va hoy A contar chistes Y no tiene nada que ver O sea La capacidad de improvisación Subirse en el escenario Requiere de muchísimo O sea Yo tengo La experiencia que tengo En el escenario Y es una experiencia O sea Te pasan cosas terribles O sea El borracho O sea Lidiar con O sea Muy poca gente entiende Lo que es lidiar con gente Que está bebiendo Para ver humor Muy poca gente entiende Cuando un borracho Se te para hablar Cuando se te para La mujer que está bebida Cuando alguien interviene Abruptamente en el show Cómo tú tienes que responder Cómo tú O sea Tú no te puedes hacer el loco En muchas de las gente Te dice Pero qué haces tú Cuando Bueno loco No te puedes hacer Tú tienes que involucrar Eso dentro del show Porque si no La gente está ahora diciendo Bueno No la está oyendo Que está gritando Aquí una señora Que desesperada Hay gente que te grita Hay gente que se te acerca A la tarima Para decirte algo Y entonces Tienes que atenderla Así dígame señora O sea El contacto con el público No es una obra de teatro Ahí no hay una cuarta pared Donde estás protegido Por el director El productor Las luces No Ahí tú estás tú Con el público Y el público reacciona De una manera directa Franca y rápida O sea Es lo más rápido Que existe en el mundo Tú dices una frase O la gente no se ríe O la gente se ríe a carcajadas Y hay gente que No mira A mí me pasó Hablando de eso Hablando de eso Y entonces tú Ajá Sí dígame Sí hablando de eso Que bueno A mí me pasó lo mismo En el aeropuerto A mí me están tocando Mis partes Imagínate tú Entonces tú tienes Cómo involucro esto Yo dentro de mi rutina Cómo hago que esto dé risa Y que la gente no diga Ay bueno Pero ese señor se rascó No va a dejar que uno Vea el espectáculo O sea Cuántas veces eso no pasa Entonces la gente jura Que cuando uno se sube A un escenario Ay no Eso es una cosita No Se tiene todo un trabajo Detrás De años De años De preparación Yo Yo tengo la fortuna Dentro de mi carrera Haber hecho algo Que a mí me enriqueció mucho Que fue estar muchos años En el teatro bar Claro En una sala pequeña Para las personas Que no sepan Una sala En la que daban las Mercedes Una sala Que traban 150 personas 100 personas Apretadas La parte de atrás parada De pie Y obviamente Un pequeño Tenía que pedirlo El día anterior Para que te lo trajeran Esa sala A mí me dio Una Una experiencia Una experticia Con respecto Al humor Que eso no me lo ha dado nada Porque el que tú Estés en una sala Constantemente Como ustedes Que estaban grabando Toda la semana Toda la semana grababan Obviamente Ustedes son unos reyes Del humor Porque dicen Buen entrenamiento Tengo 30 años en esto Tengo 30 años grabando Pero, pero Hay humoristas Irrespetables y todo Que tienen algo Que no tienen algo Que tú tienes Que es la capacidad De inspiración De improvisación Eso no Tiene que ir De la mano Normalmente Con el talento Para hacer reír No va No va Porque los he visto Gente que son geniales Y se ocurre algo Que los saca De concentración Se quedan En blanco Los he visto Se quedan En blanco Que hay que rescatarlos Hay que decir algo Adelántate Adelántate la rutina Cualquier cosa Entonces Es muy importante Tener una capacidad De improvisación Para relacionar Lo que está pasando Con algo de la rutina O con algo nuevo O cambiar Inmediatamente De rutina Que eso te lo da también La experiencia Como tú dices Pero tú tienes Que resolver El problema Porque eso Es lo que más Admira la gente Por eso dicen Tú eres muy inteligente Porque sales De esos atolladeros De ese problema Cuando al humorista Se le va la luz Se le va el sonido ¿Qué hace el humorista? La gente dice Vamos Da tu ave Ojalá que se vaya la luz Para que tú veas a él Lo que hace Como la última vez Ojalá que alguien Te eche vaina Para que tú veas Lo que él le contesta Eso es importantísimo Y no sé Si estoy hablando Exclusivamente De Venezuela Porque Bueno Cuando yo trabajo En otros países El porcentaje Obviamente mayor Es de venezolanos Aunque las venezolanas Se traen a sus maridos De allá Y los venezolanos Se traen a sus esposas De allá Y les explican Y entonces siempre Cuando entran al camerino A saludar Y dicen Oye yo no sabía nada de esto Yo acabo de Porque yo me casé Con un venezolano Y entonces Él me cuenta Y me pone Pero buenísimo Me encantó Eres uno de mis favoritos Ahora O cualquier Entonces Me parece que es importante De alguna forma Ver si alguien Enseña improvisación Yo sé que Improvisto El trabajo que hizo Jorge también Que bueno Ha hecho muchas cosas Por el humor Este Hace algo Por la improvisación Pero Este Después Que haces varios shows Entonces ya no estás improvisando Ya estás Este Repitiendo la improvisación De la función pasada Claro Por lo que ya no es improvisación Entonces Es tan difícil Hacer todas las funciones Una cosa nueva Distinta Y no Tentarse Dejarse tentar Por la resolución Que tomaste La última vez Es difícil Pero se puede hacer Yo siento que la improvisación Que realmente Ha sido mi trabajo Es un músculo Es un músculo Que uno desarrolla Como ir para el gimnasio O sea Cuando uno empieza A ir para el gimnasio Estás ahí Flojito 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 Y todos los papeados Te ven como Bueno Y este Qué carajo Hace aquí Uno se siente Que uno no avanza Yo cuando empecé A hacer show En las noches En Caracas En Madrid Cuando empecé en Madrid Y cuando empecé En Caracas Habían O sea Había momentos En donde decía Bueno Me voy a subir Cinco minutos Porque realmente No tengo mucho que decir O sea No hay mucho que decir Y aunque hoy Veo elementos En todos lados Veo Llamados en todos lados El camarero El otro El que se paró La señora para el baño El que habla El que se ríe O sea Todo me habla Todo me habla De cosas Que puedo hablar de eso Y todo me conecta Una cosa con la otra En ese momento No lo veía En ese momento Veía al camarero La licuadora Más bien Todo me sacaba de horda O sea De onda Me sacaba De lo que tenía Pensado Si no me voy a subir Y voy a hablar Que viene ahorita Emilio Lovera Entonces voy a decir Que bueno Que nuestro gran humorista De La Rochela Que entonces voy a hablar De Caracas Que en Caracas Hay mucho tráfico Y después ya lo presento Y cuando de repente Oía que el camarero Prendía la licuadora Pasé un batido Más bien Me acojonaba Me asustaba Decía Coño Entonces me confundí Espérate un momento Y después Esos elementos Son todos los que te ayudan Salud para la pareja Que están preparándole La limonada Gracias por el arrullo De la licuadora O sea Todo eso Te va sumando Y no te resta Entonces Mucha gente a veces Que quiere entrar En el mundo De la improvisación Yo le digo Todo lo que está allí Para ti Suma En tu trabajo En el escenario No sientes Que te resta El camarero Que pasa por enfrente Y te está tapando En ese momento No sientes Que te resta La señora Que se va a rascar O que está bebida O el señor Que está perdido No te resta No te resta Todo te suma Y tú lo que tienes que hacer Es tomarlo como viene Y sumarlo A lo que estás hablando Integrarlo En lo que estás hablando Y continuar Pero eso Eso me llevó a mí Muchos años Y por eso es que Agradezco mucho Esas noches del Teatro Bar Porque ahí pasó de todo Gente que se cayó Frente a mí Que era para Te hace la risa Ver como alguien se caía Porque aquel lugar Era tan pequeño Y la gente pasaba así Gente que hablaba Yo por cierto Vi a alguien que se cayó En Teatro Bar Porque Lo jodido No era Caminar por aquí Lo jodido Era cerca del escenario Porque era como Un escalón Y otro escalón Y había una corneta Por ahí Y había una esquina Donde la gente Se tropezaba Y se iba a jeta Y caía a los pies de uno Ahí donde estaba Donde estaba La vaina Este Coño Eso Eso Pasaba mucho En los bares Porque Parece mentira Pero la gente Diseña el bar Y después que está Diseñado el bar Completo Decía ¿Y si ponemos Un comediante? ¿Dónde lo ponemos? Con esta columna En el centro Para que no lo vea nadie Y entonces resulta Que siempre El lugar Indicado por el dueño Del bar Es al lado de los baños Claro Siempre al lado del baño El baño Se va por aquí Ah bueno Lo ponemos aquí Aquí en una tarima Y listo Perfecto Lo ve todo el mundo Y entonces Siempre se va a parar Alguien para el baño Y obvio Entonces oye Y va a pasar al lado de ti Hay gente Que prefiera aguantarse Porque sabe Que hay humoristas Que se meten A mí no me gusta Meterme con el humorista Con el público Directamente Nunca me gustó Siempre preferí Que la gente Me viera Como si tú En una película La pantalla La pantalla no te va a agredir Pero obviamente Hacía cosas De retruque Por ejemplo Cuando pasaba Una mujer para el baño Con senos prominentes Yo veía Al tecladista Claro Y entonces Y empezamos Un, dos, tres Y No te acuestes Sin tomar tu leche Y al levantarte No te olvides De tomar Par mala Y la gente empezaba A cantar Y a reírse Y la señora Así Para el baño Entonces le daba risa A la señora Le daba risa A todo el mundo Porque esa también Es otra ley Que yo Recomiendo O sea Si te vas a burlar De alguien Si alguien Si ese alguien Se ríe Eso ya no es burlar Y si este es tu cometido Si este es tu trabajo Ya, ya No hay problema O sea Te puede mentar la madre Pero riéndose Claro Claro Pero ya se rió Ya se le quitó la rabia Ya se le quitó la furia Ya no hay crimen Eso es muy gringo Eso es lo que llaman ellos Working crowd Creo que se llama así En inglés Working crowd Que es el trabajo Con el crowd Que es la gente La audiencia Esa a mí Esa tendencia A mí no me gusta O sea Primero Y lo respeto Si hay otros comediantes Que hacen eso Lo respeto Pero O sea Yo siento que Si yo voy a ver a alguien Eso es como Cuando tú vas a ver un cantante Y entonces estás cantando Y te vas a hacer Y yo vine a verte Cantar a ti Casualmente A ti Donde va a subir el tono Claro Entonces Y uno Y entonces No, no Mira Yo para qué me entraba Para cantar O sea Yo no Para eso Entonces me quedo en mi casa Y canto yo Canto yo con tres más O sea Y bebemos Y la gente que estira El humorista que estira O sea Que dice Coño Yo lo que tengo son 15 minutos Pero tengo que son Estoy contratado por una hora Y entonces Empieza ¿Dónde están las mujeres? No Muy bajito Más duro Las mujeres Claro Las solteras Y aquellas mujeres Cañitándose ahí No, no Muy bajito Vamos a hacerlo Y ahí Cuando ella Ya 15 minutos En la muerte Ahora vamos con los hombres La gente que trabaja mañana La gente del Magallanes Cuando ya tiene 45 minutos Con esa tontería Entonces ahora sí Voy a empezar la rutina Y yo termino Y yo por ejemplo Veo de muchos humoristas Americanos Muchos humoristas También americanos Que yo lo que veo es ¿Ustedes con quién vinieron? Ustedes dos Me acuerdo Fui a ver Al que le zamparon la cachetada ¿Cómo que se llama? Chris Rock Ajá Yo lo fui a ver aquí Y lo justo lo voy a ver Después de la cachetada Y todo el mundo pensó Estaba hinchado todavía Tenía la mano Todo el mundo pensó Va a hablar de eso Va a hablar del tema Y entonces Estaba esperando ahí Yo había comprado mi entrada Antes de la cachetada Pero el show fue después Entonces O sea que corriente concierto Pues no lo hubieras conseguido Para ninguno de los siguientes shows Tú sabes que todo se agotó Así Como que esa semana Se agotó todo su tour Yo le dije a Lauriano ¿Damos una cachetada? ¿La pegamos? Vamos por la escalera Eso sí tiene que haber una cámara Que te grabe el momento Entonces Todo el mundo estaba Y claro Yo nunca lo había visto él en vivo Ni había visto ningún tape de él No había visto ningún show de él En las plataformas Y yo pensé que bueno Era rutina Y él La mitad del show ¿Con quién viniste tú? Ah Me acuerdo clarito Que además la cámara Un poco tuerce Hacia el público Para ver La reacción La reacción de la gente Y había un muchacho Con su papá Que me pareció como Como mucho O sea como que Estiraba mucho el chicle ¿No? Cuando él le dice ¿Y ustedes quiénes? Entonces él le dice No yo vine con él Le dice Y él le dice ¿Y él es quién? ¿Es tu sugar daddy? Y el señor Volta y le dice No yo soy su papá Vinimos padre e hijo Entonces Después ahí hubo Todo un tema Y él se quedó pegado Pero yo decía Oye Si yo soy el hijo O el padre En esa situación Nos vamos a sentir incómodos ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Siento que no O sea no sé Ahí siento que la línea Es muy delgada Claro Imagínate tú Si el hijo Le estaba insistiendo Al padre para él Y el padre no quería Y después le salieron Con esa Viste porque no Que me gusta Ver esta Pierdes uno Pierdes una persona En los primeros puestos Y siento que todo el show Era que si el señor Que venía vestido No sé qué Que el calvo Que la señora Que yo no sé cuánto Que ese vestido Le queda apretado Todo el comienzo del show Yo dije bueno Este show va a ser Lo que ellos llaman Working crowd Que para mí A veces me aburre A veces tienen cosas geniales Porque dentro de la improvisación Salen cosas geniales Claro Pero básicamente Ellos se burlan Es de la apariencia De la audiencia De la apariencia Del público De cómo vino vestido Y eso a veces La gente agradece también Es responder Al que sí quiere intervenir Efectivamente Eso sí es maravilloso Ahí sí me meto Pues mira Ah tú estás veniendo conmigo Voy contigo Y te la dedico Y te la dedico Bueno una vez me pasó así Este es otro cuento que conté Pero hay que contarlo Este Se formó un pedazo Ahí en el salón Estaba trabajando En el Eurobuilding Y entonces No pueden empezar Todavía Porque es un problema Y yo bueno Mira la hora Que es para esta No yo te voy a No no todavía no Un político Eso fue también Hace muchos años Que le dieron la mesa Que no era O él era Era militar Y qué sé yo Y bueno Hubo un escándalo Y tuvieron que Parir una mesa por ahí Inventarle un puesto Porque quería estar adelante Pero yo entré ya Con esa animosidad Entonces Entonces le dedico La vaina al tipo Al militar Y en aquella época Estaba de moda Juan Gabriel Y las imitaciones De Juan Gabriel Le empecé a dedicar Las canciones De Juan Gabriel Y el tipo Me había quedado en aquella cara Bueno decía Burro Carlos Andrés Pérez Decía Y el chiquitico Dijo Emilio Lovera En un show Y tal Y qué sé yo O sea que era un tipo De los escoltas De Carlos Andrés Pérez Y entonces Yo después me paraba Enfrente de mi casa Cada vez que pedía Me pasó una patrulla Y le decía Una cola ahí Y seguía No pasó nada Pero el tipo logró Que me Oye Y por supuesto Todos los periódicos Después del interior Replicaban las noticias Burro Carlos Andrés Pérez Ah wow Bueno por lo menos Te pasó A mí me demandaron aquí Pero bueno Allá lo que pasa Es que nosotros No tenemos ese sistema De demanda Pero aquí se demandan Aquí hay un chiste Entonces la gente Aquí como tienes Toda esta cosa De protección A la no sé qué A tu identidad Y a tu ¿Cómo se llama? A tu buen comportamiento Y todo eso Si tú dices un chiste De alguien Eso puede proceder Aunque no gane Aunque no gane Porque mucha gente Cuando está demandando Aquí en Estados Unidos Es mucho eso De I will sue you Te voy a demandar Eso es una frase Muy hecha En este país Así no sepas Si eso es demandable Pero te demandan Y ya nada más Con el susto Porque eso para nosotros Es algo completamente Fuera de orden Porque nosotros No tenemos Esa cosa de que Te van a servir Aquí llaman una cosa Te van a llevar el folio Y el folio Te lo llevan Y te lo entregan En tu mano Como que si te van a demandar O como que si te vas A divorciar Es lo mismo O sea tú recibes La demanda de divorcio De tu esposa Y tú por ejemplo Te has separado de ella Estás viviendo Con otra mujer Por decirte Algo más latinoamericano Estás viviendo ya con otra Y esa mujer anterior Para que te llegue tu demanda Te tienen que darle en la mano Si tú sales corriendo Todavía no te estás divorciando Aquí la gente arranca Corre calle para abajo Sin zapatos Porque la gente dice Me libran No me sirvan Entonces hasta que llega alguien Y te dice Te serví Y tú agarraste el sobre ¿Y qué es esto? Coño lo agarré Entonces A mí me pasó eso Aquí Y fue todo Para mí fue Una movida Pues O sea Porque además Como uno trabaja con el humor Uno nunca se espera Una situación como esa ¿No? Pero obviamente sí O sea Esas cosas pasan En este país pasan Muchos humoristas O sea Las estrellas del humor En este país Saben de las demandas Tienen abogados Que los defienden De las corporaciones Por decir un chiste De algo Por pasarse de la línea Las corporaciones demandan Y van con todo Y estos tienen unos Abogados leolinos Que los defienden De esa demanda Porque aquí se agarran Por ejemplo De la primera enmienda Que es lo del Libre speech Libertad de expresión Entonces O sea Como que Todos tenemos que De alguna manera Afrontar Esa cosa De allá Es el abuso De poder Y aquí es Que cualquiera Se puede sentir Ofendido Un momento Y te pueden demandar Eso pasa aquí Una pregunta Yo no pregunto Pero ¿Te gusta? ¿Qué actividad te gusta Para, no sé Si para distraerte O para pasar el tiempo O porque Tuviste alguna Profesión frustrada Otra cosa Ya sé Qué es lo que te apasiona Y cuál es tu modo de vida Y todo eso ¿Te gusta, no sé ¿Te gusta Los animales La naturaleza? ¿Te gustan Los viajes? ¿Qué te gusta hacer Cuando no estás En el escenario? A mí me gusta Mucho, mucho, mucho Ir al teatro y al cine Mucho Desde toda mi vida Desde antes Y yo saber Que me iba a dedicar El humor A mí me gustaba siempre Ir al teatro y al cine Esas dos Para mí Es como un día perfecto Para mí Poder ir a una Una película ¿De comedia o de De lo que sea Que sea buena O una obra de teatro Musical ¿Viste la de Planchar La de Las aventuras Me leí el libro Lo que pasa es que Mientras estaba ocurriendo De Jonathan Jakubowicz El libro Y la hizo Moisés Kaufman Mientras estaba ocurriendo La obra Yo estaba en España Quería verlo Porque bueno El elenco Todos son amigos Yo la vi Arrachísima ¿Te gustó? Sí No leí el libro Pero los que leyeron el libro Que casi todos estaban ahí Me dijeron que estaba Bien Que estaba bien la película Bueno yo admiro mucho A Moisés Creo que se llama Moisés Ahorita no sé si me Se llama Moisés ¿Verdad? El director Dile Kaufman El señor Kaufman Nosotros teníamos un festival De teatro El cual yo conocí mucho Espectacular De los mejores del mundo Muchachos El festival que llevaba La gente del Ateneo de Caracas Carmen Rami Ya que hablas tanto De Ale Otero Carmen Rami Todo lo que ocurrió Allí en Venezuela Eso fue algo Que nunca he encontrado En ningún país De los que he ido Uno va a Broadway Y yo Uno va a ver Broadway Y bueno Uno va a ver Broadway Son musicales Vas a ver El Mulan Rouge O vas a ver el otro Vas a ver el libro Los Mormones O sea son musicales Todo es musical Todo el mundo canta Pero cuando uno iba a Venezuela Cuando en Venezuela Se organizaba El festival de teatro internacional Lo que tú veías ahí Era la mejor muestra De teatro Del planeta Tierra Exacto De cada sitio Yo vi cosas de China Vi cosas de Taiwán Brasil O sea Canadá Lo que te daba la gana Y por supuesto La muestra de Venezuela Las cinco o cuatro obras Ahorita lo único que traen de China Son vajillas Vainas plásticas Y traque Y traque Que te está viendo Todo China ahorita Los chinos Están ganando con todo Increíble Yo le dije A la gente En una clase Mira El mejor negocio del mundo Si ustedes no se quieren Dedicar al humor Es inventen algo Que los chinos crean Que es afrodisíaco Ya Te retiras Te retiras Algo que consigas fácil En Venezuela Claro Que lo tengan que importar Un chipichipi Una cosa de esas Una vaina de esas Cualquier animalito raro Por eso Porque se va a extinguir A mí me gusta Mucho La madera La carpintería Trabajar Hacer cosas de madera Este Y te traje Urbanista Un regalito No, no Urbanista Eso ya O sea Si lo comparamos Una mamadera de gallo Al lado de Al lado de eso Pero Te hice un regalito Ahí Ah, sí Eso lo hacen En tu casa Allá en Venezuela En Venezuela Tengo un taller Y aquí Estoy armando un taller En casa de mi hijo Un tallercito Ah, wow Oye, Emilio No me hagas Entonces No te lo voy a hacer La vez que yo fui Para tu programa Salí más premiado Mira, esta es una tablita Que si no te gusta El carne Ah, esto es para Maravilloso Puedes poner fruta Puedes poner Quesos Con el logo del show Qué maravilla Para cortar Esto funciona mucho Y sobre todo Para cortar queso también Para cuando la gente va Y uno pone Y esta sí es Para carne O cosas más grandes Ah, no, pero Qué maravilla Pesa Emilio, gracias Además pesa Mira, pesa su trabajo Pesa su trabajo Por si acaso Algún día llegas Una pelazón de bola La vendes Con su certificado Ah, wow Y sus instrucciones Ay, qué maravilla Oye, muchas gracias Se llama Claro E.L. Woods and Song Sí, porque mi hijo También interviene Claro O sea, Emilio Lovera Woods and Song O sea, madera y música Algo así O canciones Mira, esto es Este aceitico También lo hicimos nosotros Este Es una combinación De aceite mineral Con cera de abeja Y una esencia De romero Ah, qué maravilla Muchas gracias De verdad Esto es increíble Esto es increíble Oye, me siento muy regalado Muchas gracias Vale, de verdad Y por favor Úsala No, claro No, porque yo Yo las hago Y entonces Yo las vendo Y las regalo Las uso No, claro que las voy a usar Imagínate tú Si tú un rolo De regalo Pero cuando Me lo agarren Ay, no En esa no piques ¿Cómo no vas a picar? No, claro Claro Tú eres parrillero No, yo no No soy muy parrillero Me gustan las tablas de parrilla Pero no Aficionado así Como tanta gente Como los argentinos Los uruguayos Los brasileños Y los venezolanos también No, no soy tan aficionado Pero La gente que es aficionada No Esta no Agárrala de pino Y desbarata esa Y esta no Úsala Tiene garantía Se la rayó Me la llevo Te la pongo licitada Y te la voy Tiene, mira Tiene los detalles Quiero mostrarlo aquí en la cámara Mira los detalles que tiene Hasta la chapita así De la marca y todo Una belleza, vale Tiene su logo Y toda su cosa Ahí está su Pero esto ¿Esto lo vende? Sí, eso lo vende Ah, ¿y dónde la gente Lo puede conseguir? No, eso tiene que ser La marca Que se arriesgue Que te arriesgue La marca La marca La pana Está espectacular Aquí dicen todos los datos Y qué sé yo No la uses Que no la puedes usar Claro No la metas a la leña No la metas a la leña No la lances Del balcón Del balcón Sobre todo si vive en piso alto Sí, sí No la uses Para artes marciales Tampoco No, claro Porque no se va a partir No se va a partir De ninguna forma Claro Vale Gracias Honrado por Que hayas venido al programa Quiero decirte Para cerrar este programa Que ha sido Todo una maravilla Porque realmente Como dice él Es solo hablar Yo siento una gran admiración Por ti De toda mi vida Gracias Y cada vez que Cuando uno le hace en entrevistas Y sobre todo Cuando uno está en el camino De la comedia La gente siempre te pregunta ¿Cuáles son tus A las personas que tú admiras? ¿Cuáles son tus comediantes? Sobre todo esa gente que te dice Va a ser una entrevista distinta Háblame de tu inicio ¿Cómo empezaste? Háblame de tu inicio Más o menos ¿Cómo fue? Y siempre Hay una pregunta Repetida Que es obvio Es una pregunta Oye Que la gente ¿De dónde te inspiraste? ¿De dónde te salió eso? No vienes de la televisión No vienes de la radio O sea ¿De dónde te ocurre la idea De pararte frente A un escenario de la gente En un país como Venezuela Donde eso tampoco Que se hacía En todas las esquinas ¿Dónde es que? Y yo siempre lo he dicho Y lo he dicho Hasta en medios internacionales Cuando he tenido la oportunidad De estar con gente Y he dicho Tengo grandes referencias En mi país Y he hablado mucho También de ti He dicho Enmigo Lobera Para mí Es una de las banderas Del humor en mi país Porque realmente Es uno de los mejores comediantes No solamente de stand-up Y como bien dices tú Lo del curso de Alotero Que da todo lo que no es stand-up Sino todo lo demás también Porque eres un hombre Que canta Emita Hace Sketches Es realmente Yo te he visto muchas veces En el escenario Y siempre he estado Sobre las tablas Y eres de gran inspiración Así que para mí Es un honor estar aquí Muchas gracias Mucho éxito Salud sobre todo Para toda la gente Que está viendo este show Sobre todo Que este año Lo tengan Extraordinario Calidad Este episodio fue presentado A ustedes por Miami es tu inversión Bell Power Ovo Lee Lid Hotel Venezuela Incercom San Bilito Sport Bar Suscribámosle Y no es que no